Por favor le pido, denme una oportunidad. Este es el llamado a las autoridades que hace el padre de Víctor Parada Vargas, boliviano sentenciado a muerte por introducir 450 gramos de cocaína a Malasia. Porque no es justo que por 450 gramos le quiten la vida. A todos los cruceños también que me apoyen, que me ayuden, para que mi hijo no muera así como cualquiera, como un animal en la horca. Mucha gente lo conoce a él, que hace un buen muchacho, trabajador, bueno, ha trabajado en un agro, perdió los dedos, tuvo un accidente, siguió trabajando. Y bueno, cualquiera comete un error, nadie está libre de cometer cualquier cosa, una desgracia. Los vecinos y amigos también piden una nueva oportunidad, ya que nadie esperaba que la vida de Víctor tenga este desenlace. Que no llegue a ese extremo, porque se está llegando con esas autoridades allá. Lo que pedimos aquí siempre que le den la oportunidad a él de seguir adelante, que pueda reunirse con su familia. Y aquí también porque su vecino también lo esperan siempre, preguntan por él, esperando noticias buenas de él, pero no llegar a ese extremo de mandarlo a la horca.